¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar, es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico, realmente no nos podemos quejar, insisto, eh. Solo resta decir, ¡que viva el fútbol! Estamos en el Camp Nou, adornado una vez más, con los colores azulgrana. A los que recién se suban a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Barcelona, frente a Villarreal. La juega profunda. Gran pase al vacío, a ver si llega alguien. Rechaza la pelota, bien defendido. Busquets vuelve a ganarla. Ambos equipos tuvieron un gran comienzo de temporada, ganando los dos partidos jugados. Una racha que hoy va a terminar para uno de ellos, o quizá para los dos. La juega bien hacia adelante. Coqueline. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Le pegó nomás! Jordi Alba la tira lejos de su campo. Allí le está marcando la infracción. Allí le está marcando la infracción. Griezmann. La mandará hacia adentro. Corta justo y despeja. Busquets busca atacar por el lateral. Un tití. Busquets. Coutinho. Cuidado que puede terminar el gol. Ahí va, puede tirar. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! Excelente combinación. Pared, devolución exacta y remate preciso. Los defensores, espectadores de lujo. Empresar. Compartieron. Busquets. Voluntar. S武quets. Vamos. 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 Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores Este gol le va a dar confianza Pero no se tienen que dormir en los laureles Allí va, le da desde ahí Sí, gol, sí, gol Gol Lo consiguió Y están de nuevo igualados Cerraba ese gol Todavía lo están corriendo por el estadio, ¿no Diego? Apareció en el lugar justo en el momento indicado Y fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase y se la dio al pie Golazo Señoras, señores Se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tantos No hay que quitarle mérito al equipo que empató Pero el rival le dio una mano enorme En cuanto hicieron el gol Sacaron el pie del acelerador Recibiendo está Paco Alcácer Balón largo por arriba Bien puesto ese balón Va con todo hacia adelante Atención, va al centro Buen despeje en zona peligrosa Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Dentro el arco ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Sargi Roberto Dembele Abre la defensa con un paso entre líneas Intenta alejar el peligro de su área ¿La aguantará? Le pega desde ahí Gol, 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 gol bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Coquelin, la tira hacia adelante. Paco Alcácer. Coquelin, abre el juego y lateraliza el ataque. Traba, lucha y gana el balón. Coutinho. Sergi Roberto. Busquets. Messi. No hay nadie que lo marque. Magnífico lo que hizo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Ese sacrificio. Ahí va. Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Aso Que pena, era una muy buena jugada Quedó un offside No vio la bandera levantada y por eso siguió festejando Pero estaba adelantado Después del susto que se pegaron algunos Y de la emoción que tuvieron otros Esto sigue igual que antes Coquelin Últimos 5 minutos de este primer tiempo ¡Qué buena pelota, amigos! Trata de alejar el peligro con el despeje ¡Estábil! ¡Y le pega el arco! Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Jordi Alba Aleja el peligro con ese despeje Puede que sea la última jugada de los primeros 45 Corta justo y despeja Gran pase a través de la defensa En línea levanta la bandera Posición adelantada El reloj marca que se ha terminado esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Hemos visto un primer tiempo muy interesante Muy atrapante Con tres goles Y una ventaja mínima Veremos qué pasa en la segunda parte Para mi gusto hasta el momento es un partido muy entretenido Ambos equipos tuvieron tanto aciertos como errores Y eso siempre juega a favor del espectáculo Un solo gol de diferencia El marcador está 2 por 1 A ver qué pasa en la parte final Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos Pretendió mañana el arquero haciendo unos amales antes de tirar Casi le funciona Busquets Abre muy bien la defensa con este pase Tira el centro Está atento y rechaza la pelota Si mal no recuerdo Esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos Buscando lastimar solamente por los laterales Cuidado que puede terminar en gol Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro ¡Bessi! La saca fuerte hacia arriba La tira larga cerca del área Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Se la saca de encima Albiol La saca fuerte hacia arriba Vuelve a jugarla hacia adentro Hacia el largo Hacia la zona del córner La mandan hacia adentro Dani Parejo Decide jugar en corto Saca la pelota Y aleja el peligro Le va a pegar Aleja el peligro por ahora Dembele Pase largo por arriba de todos Se anticipa Y la aleja del área Se viene la modificación Antes de reanudar el juego El técnico decidió poner un jugador rápido Con la pelota Quizá para romper La defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Pjanic La aguantará Revienta el peligro Y la saca violentamente Paco al quehacer Y borra Coquelain Coquelain Busca atacar por el lateral Y borra Coquelain Cuidado Que puede terminar el gol Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir A esta altura Hay que tratar de meter La pelota en el área Como sea Exacto Es un pase Que rompe la defensa Agua el cácer Y la pelota Ahí va el disparo Qué lástima Con eso Con eso Se acabó la historia Qué bien el arquero Si no paraba esa pelota El partido Se podría haber complicado mucho Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen Arriesgar de más Pero en este tramo Del partido Hay que cuidar la pelota Paco al quehacer Dani parejo Coquelain Paco al quehacer Y borra Paco al quehacer Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Griezmann con el centro Uy Por centímetros No llega esa pelota Villarreal Aprovecha Que se paga el partido Y realiza La modificación Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector De la cancha La juega profunda Messi Y en el Cabecea Impacta El traballanio Que bien se escapó La cruza Sobre el área Rechaza la pelota Bien defendido Jordi Alba Intenta un pase al vacío Barcelona Tiene el triunfo En el bolsillo Esto se está terminando Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Gran pase a través De la defensa Se mete en el área Puede estar el gol La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol A pesar de que el margen Fue mínimo De solo un gol El triunfo fue más que merecido El equipo Jugó en un gran nivel ¿Cuál es tu análisis Ahora Con el partido terminado? La defensa rival Se cerró bien Bien por el medio Así que no les quedó Otro camino Que ir por afuera El gran trabajo De los punteros Fue vital Para llevarse el triunfo